El juego online en la provincia de Córdoba ha generado una enorme reacción de rechazo por buena parte de la sociedad, hay mucha gente que está preocupada y todo esto se ha instalado con mucha fuerza en la legislatura unicameral porque hay sectores de la oposición que están hablando de la posible derogación de la ley, al menos están buscando eso, ¿no? Sí, Julio, para poner un poco en contexto, se viene hablando mucho del tema y nosotros venimos tratando mucho también el tema en este programa. Hay 14 proyectos de ley para tratar de modificar algunas partes que tienen que ver con el control del juego, particularmente con todo lo que es el juego ilegal, y hay una parte de Juntos por el Cambio, el ala dura, de Juntos por el Cambio, que pretende directamente derogar el juego online. Estamos hablando de algún sector del juezismo, fundamentalmente. Sí, exactamente, el Frente Cívico, particularmente Walter Nostrala, presentó un proyecto con el objetivo directamente de derogarlo. En este espacio tuvimos la participación de varios legisladores de la oposición. En esta oportunidad tenemos una voz oficial, donde justamente pretenden esto que estábamos hablando, de acordar con la oposición, llegar a un tipo de acuerdo, algún punto medio, justamente ni para derogar ni para que siga como está con esta falta de controles que se está notando realmente muchísimo. Bien, vamos entonces a escuchar el testimonio de quien representa a Hacemos Unidos por Córdoba, María del Rosario Acevedo, legisladora de este bloque oficialista. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Julio, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer término, ahí lo mencionaba Diego, ¿no? Son 14 los proyectos que están poniendo en cierta medida cambios respecto a lo que hoy es el juego online en la provincia de Córdoba. ¿Cómo se busca una salida ante tanta participación de todos los bloques? Bueno, es bueno esto de que todos los bloques estén participando, porque significa que todos los bloques están queriendo acordar una única ley. Yo siendo presidenta de la Comisión de Adicción y Culto, es quien comienza con esta tratativa por dos proyectos. Uno de los proyectos, soy autora de él, y junto al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, y el otro proyecto es de la legisladora Ferrero, que en definitiva son bastante compatibles, el proyecto de Alejandra como el mío. Y hemos invitado a otras comisiones, como legislación general, como la parte de salud, la parte de educación, niñez, adolescencia y familia. Estamos trabajando en una primera instancia. Y en el próximo encuentro de comisión, en la próxima reunión de comisión, es una comisión donde se va a ampliar más para poder tratar el resto de los proyectos que aún todavía no entraron. Digo, no entraron en tratativa. La idea es que trabajemos todos en consenso, respetuosamente y responsablemente, porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. Los más afectados, ¿no? Son los más afectados. Y también las familias. También teniendo en cuenta la situación económica que hoy está atravesando nuestro país. Entonces, todo tiene que ver con todo. Pero los más afectados, Julio, como vos dices, son los niños y los adolescentes. ¿Y con qué herramientas? Porque ese parece ser el punto de encuentro con otros proyectos. El del control en el juego de los menores. Pero, ¿con qué herramientas concretas se puede llevar a cabo? Nosotros en la modificación estamos pidiendo los datos biométricos. Ambos proyectos hemos presentado el mismo. El control de la publicidad. Todo lo que significa capacitación al docente. Hacer un trabajo en territorio, en las escuelas, en los clubes, en diferentes áreas, para poder llevar la concientización de lo que significa el juego online. Especialmente el juego ilegal. Porque acá hay dos cosas que hay que dejarlas claras. Uno es el juego legal y otro es el juego ilegal. El juego legal es aquel que se aprobó en el 2021, que vino para regular todo lo ilegal. Perdóneme, perdóneme mi ignorancia, pero ¿y a qué le llama el juego ilegal? El juego ilegal es a todo aquel que están entrando a jugar todos los menores, síntoma de conciencia, porque el juego ilegal te permite que un menor esté jugando. Mientras que el juego ilegal es para mayores de 18 años. Pero hay un poco y un poco de todo, ¿no? Hay un poco y un poco de todo, pero el problema hoy que estamos enfocados es al juego de los menores y de los adolescentes. Pero ¿cómo se controla la legisladora el juego ilegal? ¿Cómo se hace para que los menores no entren a jugar en las plataformas? O sea, ¿qué herramientas tienen ustedes para evitar eso? Lamentablemente, nosotros como Estado no tenemos el control de lo ilegal, porque todo lo que es el juego ilegal viene de otro lado. Hace días atrás yo estuve en Buenos Aires participando de una jornada que se hace todos los años de legislaturas conectadas con respecto a lo que hace a la Defensoría de Niños y Niñas y Familia. Y bueno, el tema en la agenda número uno a nivel país es el juego ilegal. Ahora, legisladora, ¿no es un fracaso de haber aprobado una ley que habilite el juego en la provincia? Yo recuerdo cuando se fundamentaba la ley, cuando estuvieron los legisladores Ardu, Capitán, y bueno, y todos los que apoyaron la ley, dijeron que justamente se aprobaba esa ley porque permitía regular. Evidentemente, ese objetivo no se cumplió. La regulación está porque todos los requisitos y datos que te pide la Lotería de Córdoba para jugar existe y está y se cumplimenta. Estaría bueno, yo siempre digo a muchos de los periodistas, que vean lo que significa lo ilegal con lo legal. La Lotería tiene todo para brindarles la información y hay una diferencia abismal. Pero lo ilegal es incontrolable. O sea, lo vamos a controlar cuando la Cámara de Diputados pueda sacar una ley y que esa ley nos haga de que todas las prestatarias de comunicación, que son los que a través de las redes sociales, nos brindan esto del juego ilegal. Les voy a contar un caso que me acaba de pasar hace unos minutos. Me llama mi sobrino de un pueblo del interior y me dice, mirá lo que está llegando, un pueblo de 2.700 habitantes. Dice, acaban de dejar en los negocios esto. Me pasa la foto y son que están llegando las invitaciones a través de QR, de panfletos que van dejando. Y los números, llaman la atención, porque los números de teléfono no son de Córdoba capital. Y el tema de la derogación de la ley, como decían, yo siempre digo que es como tapar el sol, querer tapar el sol con la mano, porque los rayos entran lo mismo. Entonces, la derogación no es una solución. La solución es trabajar entre todos. En la sesión pasada, yo invité a instar a los diputados, a los legisladores, a que acompañaran un proyecto de resolución, instando a la Cámara de Diputados al tratamiento y agilización de este tema. Lo están trabajando a nivel Cámara de Diputados. Pero del partido que responde al gobernador Yagyori, y el ex gobernador Schiaretti también, del oficialismo de la Cámara de Córdoba. Sí, estamos todos trabajando. Y la idea es trabajarlo en conjunto. Pero también, si nosotros no tenemos una ley aprobada a nivel nacional, donde tenga que restringir el tema de la comunicación, porque, a ver, esto lo permiten las empresas de comunicación. Hay publicidades. Hay publicidades. Hay publicidades que, por ejemplo, están respaldando el fútbol. Ahora, yo voy a una cuestión fundamental también, porque, digo, ustedes se han reunido con docentes que hablan acerca de alarmadas muchas docentes que no saben qué hacer con los chicos en los recreos porque están permanentemente utilizando el celular para este tipo de cosas. Digo, es urgente el tema de tratar de ponerle una traba al acceso a ese tipo de juegos o páginas. Usted lo dijo, docentes, los chicos llevan el celular al colegio, los padres lo permiten. El niño desde que nace prácticamente utiliza el celular porque le ponemos una música, le ponemos a los más grandes, le ponemos un juego. Y eso también viene, digamos, como responsabilidad paternal. Está bien, pero digo, ustedes tienen la responsabilidad en la legislatura de frenar eso. Sí, estamos trabajando en el proyecto madre, si así se puede decir, también con la parte del Ministerio de Educación. Que si bien la lotería, conjuntamente con el Ministerio de Educación, ya tienen programas con el tema del juego en los niños. Es una cuestión de concientización que también está dentro de la ley. Legisladora, recién María Estera hacía referencia a cuando se aprobó la ley. Diciembre de 2021, fin de año, el proyecto presentado por legisladores del PRO que ahora forman parte del gobierno. ¿Es mala la ley? No, no es mala la ley. Solamente que hay que modificarla y ampliarla. ¿No salió muy a las apuradas? Yo no puedo hablar de lo que no estuve presente. No, no, no. No era parte del gobierno de la provincia en ese momento, era parte del gobierno municipal. Sí, pero la ley como está, ¿no salió muy a las apuradas? ¿Usted considera que no es mala? ¿Se puede mejorar? Ay, por eso estamos trabajando sobre el tema de la modificación de la ley. ¿Es posible bloquear los sitios ilegales? ¿Es factible? Están trabajando el Ministerio Público Fiscal con las denuncias que ya hay legisladores, que estamos realizando las denuncias, la propia lotería de la provincia. El tema es que acá, y lo hablábamos con la Secretaría de Adicciones, todavía la gente no está tomando conciencia de lo que es el tema, el problema que significa del juego en los niños y adolescentes, que podemos llegar a una ludopatía. Todavía no hay denuncias o no hay gente que busca esa asistencia. Lo hablamos en la comisión de la semana pasada con el Secretario de Adicciones, que estuvo presente, nos acompañó en la tratativa, conjuntamente con la doctora Amelia López, que es la defensora de niños y niñas. Y lamentablemente, o sea, nosotros no tenemos la herramienta para hacerlo. Digamos, el gobierno, la lotería no lo tiene. Sí, digamos, desde la justicia deberán tomar las medidas correspondientes. Legisladora, ¿y qué sanciones prevén hacia las empresas? Cuando se constata que un menor está jugando en una plataforma, ¿qué sanciones prevén? ¿Se puede de pronto quitar la concesión a una empresa? Hay proyectos que se está trabajando en la quita de la concesión cuando se descubren que están permitiendo que los niños jueguen. De hecho, a ver, vuelvo a repetir. Yo puedo hablar de lo que es la lotería de la provincia de Córdoba. En este momento, los niños no pueden jugar dentro de la plataforma. No podemos hablar de que cuando un niño está jugando dentro de lo que es la plataforma de la lotería de Córdoba, es porque hay un adulto que lo está permitiendo. Claro, y en realidad el problema es lo ilegal, que es lo que no se puede controlar. Exactamente. Ahora, en lo que es legal, ¿es negocio para la lotería de Córdoba, el juego online? Perdón, me voy a... Le ingresa, digamos, porque estamos hablando, hay que hacer capacitación, hay que hacer cursos, los datos biométricos, digamos, toda una serie de... una batería de medidas que implica recursos. ¿Lo que le ingresa la lotería es suficiente? Lo que ingresa la lotería con el juego son... Hay una parte, un porcentaje que lo llevan para todo lo que vos terminás de mencionar. Y la otra parte van a los programas sociales, como por ejemplo el PaiCorp. Claro. Bien. Sobre el final, una breve respuesta. ¿Alguien pidió que se pagara o se propiciara algún plan especial para tratar de recuperar a los chicos que caían en la ludopatía? ¿La provincia se va a hacer cargo de eso en el proyecto que ustedes evalúan o no? Estamos trabajando sobre un programa que va a salir de la Secretaría de Adicciones. María del Rosario Acevedo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En instantes, otro tema de interés aquí en Con el Diario del Lunes. Ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!